cumpleaños con la gente que quiero, con la gente que me ha apoyado, con la gente que ha hecho que mi carrera y mi sueño llegue hasta donde ha llegado. Así que, Mirela Cheza no soy yo, Mirela Cheza son ustedes y cada una de las personas que coja esas canciones, las haga tuyas y de cierta forma se siente identificada. Así que, muchas gracias, que Dios las bendiga de todo corazón y que se cumplan todos sus sueños en el año que viene. Éxitos en lo que nos va a hacer. Gracias.